No, I'm not a riot, I'm going to start a riot, I'm so fucking thart Buenas noches, estamos en otra entrega más de nuestro programa Sin Caretas, Puchi Blanco TV Show En esta ocasión nos complace llorna con su presencia, la familia del dinero Bien, un aplauso para ellos mi gente Un aplauso Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Gracias por, gracias por dedicarnos el tiempo que ustedes nos conceden para que el público lo conozca, los que ya no lo conocen, teniendo en cuenta que ya ustedes son muy reconocidos aquí en el municipio. Gracias, gracias. Gracias a Dios y a ustedes una invitación. En el dinero, antes de comenzar yo quiero que cada uno de tus compañeros me den su nombre. Pebo en la compota, fecha de oro. Y Andegara. En el dinero. Baby boy en la casa. No es el dinero. Exacto. ¿De dónde vienen y dónde nacen? Bueno, nosotros somos de aquí, del municipio de Quisqueya. Siempre hemos estado como una ruleta, capital, romana, Santiago, tú sabes, en búsqueda de... ¿Cómo no es nuestro nombre? Ya. ¿Por qué el clan del dinero, mi gente? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge eso? Bueno, el clan del dinero surgió después que estaban en una fiesta en Boca Chica, si me equivoco me corrigen, ¿no verdad? Sí, así mismo hermano, así mismo. Estaban en una fiesta en Boca Chica, ahí una chamaquita, que no me acuerdo bien el nombre de ella. Jessica. 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 Flores. Sí, ella nos dijo, coño a la amiga, sí. Diablo, ahí van los chamaquitos que tiran los cuantos para arriba, los que beben pilas de wiki y vainas. Ahí van los chamaquitos. Bueno, entonces ahí cogimos esa idea de ella y nos pusimos al clan del dinero. Ahí surgió. Claro. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Es así. ¿Quién da la idea de dicho nombre? Como te digo, fue una chamaquita que estaba en un concierto en Boca Chica y ella se fue en una con nosotros. Se tripeó, se tripeó, se tripeó. Se puso open. Ya. ¿Hay algún líder dentro del clan o todos juegan en el mismo open? Bueno, yo soy el líder, tú me entiendes. Pero aquí, todo el mundo brilla, aquí todo el mundo chicha. Tiene su participación. Aquí todo el mundo, nadie se queda atrás. Tú me entiendes, que tú ves que estamos aquí hablando y todos pueden hablar a confianza, no es que se van ni que no. Aquí todo el mundo es bacano. Muy ideal. Claro. Toda la idea de todo el mundo es aceptada. Ya. Depende del contenido que te traes. Cada quien tiene su participación, en verdad. Aquí no hay demás, aquí no hay demás, aquí somos una familia. Ya. Hola. ¿Cuál ha sido el evento más importante al que han asistido? Bueno, eh... El evento muy importante al que hemos asistido. Sí. Me acuerdo yo que fue La Romana, estuvimos allá en la discoteca Dubái. Bueno, muy bueno. Ese día nos apoyaron mucho, esa gente de La Romana. Sí. El apoyo ha sido mejor que aquí en Quisqueya. Fue masivo. Fue masivo. Fue masivo. No es que menopreciamos nuestro municipio. No es que lo menopreciamos. Open con eso. Open. Real. Open con eso. Eh... ¿Cuál ha sido el evento que le ha dejado mas dinero a ustedes? ¿Cuál ha sido el evento que ha obtenido mas ganas? Yo... Yo tengo una duda, fecha. Porque... Los hoteles tuvimos dos eventos duro, duro, duro. Que fue uno en Santiago y uno en Mandolio. Corríeme ahí con eso. No, el Real en verdad fue en Santiago, en verdad. En Santiago, en Santiago. Pero... Un par de pesitos menos. Recuerda bien que ahí fue el que tuvo un... ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando ahí, mas o menos? ¿Un estimado? 25... 25... 25... 30... Sí, porque te digo la verdad, esa cifra nosotros no la podemos dominar bien porque... Nosotros tenemos un manager, tú me entiendes? Ok. Que él es el que se encarga de buscar una fiesta, nosotros vamos y rompemos. Él se encarga con nosotros, pero no sabemos bien las tarifas. De lo que él nos da a nosotros, de eso es que nosotros sabemos, tú me entiendes? ¿Quién es el manager y de dónde es? Bueno, el manager es de la capital. Ok. De la de Filló. 27 de febrero de Filló. Sí, doctor de Filló. ¿Hay dinero? Claro, claro. Tú sabes que hay que llevar los riquitos. Sí. Y nuestro manager siempre nos tiene vaciados. Y siempre nos consigue fiestas bacanas y siempre nosotros es pinta y bacanería. No, porque... No, porque... Que como dicen diablo y los chamaquitos como andan bacanos. Como es que lo hacen. Como es que lo hacen? Tú me entiendes? No, porque como te digo, uno se busca su dinero en la música, pero uno está bien trabajado un mil de mentes. Pero... Como te digo, aparecen esos eventos y le dicen a una hermana y uno hace su diligencia y... Uno rompe el tigre. Uno rompe el tigre. Uno rompe el tigre. Uno rompe el tigre. Porque si no es otra cosa, nosotros siempre estamos en un movimiento de trabajo y no hay música. Claro. Ya que lo veo a ustedes como una familia, yo quisiera preguntarles si todos se llevan bien o dentro del clan ha surgido algún problema. Oye... Yo... Había un chamaquito con nosotros. Eh... La Percha, Yandegara y Boeing. Me dijo, dinero de tigre que mochase a la ala. Porque el tigre... Tuvimos una fiesta en la patronal en Los Llanos. ¿No me la vemos? Sí, sí. Ahí en Los Llanos él quería doblar, él todavía no estaba esto para doblar. Bueno... Él no estaba preparado. Él no estaba preparado. Entonces él quería de una vez coger micrófono y eso. Entonces se abrió un capalanche. Un problema. Hablamos con el manager. Entonces el manager no quería darle para afuera al chamaquito. Porque... ¿Tú me entiendes? Pero el manager ya como nos vio a nosotros encantados de él, y bueno, le dio para afuera el chamaquito. No se podía hacer nada. Ya él estaba muy... Muy... Increído. ¿Tú me entiendes? Y le mochamos las alas porque uno un tigre es bacano. Uno es bacano de calle. Uno se rompe. Open para él. Sin careta, sin careta. ¿Tú puedes decir el nombre de esa persona? Bueno, manito. El nombre de esa persona es el chamaquito, coño. Me duele. Porque uno lo pulió bien pulido. Oye, uno lo pulió a nivel de mujeres. Él no sabía lo que era. ¿Tú me entiendes? El nombre es el tigre. Chamaquito, güey. No, no, no. Tranquilo. No, no, no. Sin careta. Sin careta. No, no. No, no, no. No se merece una mención. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, porque oye lo que pasa. El manager me dijo a mí y nos dijo a nosotros. Cero. Mencionar a esa muchacha más. Tumba a eso. Tumba a eso. Tumba a eso. Quisiera que me hagan mención. De un evento. El cual ustedes esperaban algo. Y ahora al final les saltaron con otra cosa. Puede ser monetariamente o aquí mismo. Fue aquí porque mira. Háganme mención. Háganme mención. El año pasado. Sí. Quedamos en acuerdo con el ayuntamiento. Menciono el nombre ya porque eso fue Cruz y Raya. El año pasado nos pagaron aproximadamente ocho mil pesos nueve. Nueve mil quinientos. Nueve mil quinientos. Nueve mil quinientos. Para romper las patronales se rompió de tigre y toda la vaina. Pile bulla. Un plachá. Open. Perdón. Tengo quien callarlo aquí. Tenían muchos que no se iba a notar. Claro. Oye. Yo te voy a decir la verdad. Nosotros fuimos tan duros que en ese día no se invitó ningún altita. Altita. No, no. Nosotros fuimos que cerramos las patronales. Como el Partizca que tiene que abrirle la discca altita para poder sentirse. Que el público de ellos. Me entiendes. Nosotros llenamos. No fue que fue el que vino el que fulanito. Fulanito. Rompimos nosotros. Me entiendes. Y cuando nosotros rompimos. Quedaron contentos y nos dijeron bueno el año pasado van a romper también nuevamente. Pero no nos vivían con nada. No, no. Entonces. El manager. No, mira, mira. El problema mío no es mío. El problema mío mira. Llámate el manager. Habla con él. Nosotros no podemos hacer nada. Que aquí nadie, aquí nadie canta por comida. Como están diciendo su altita. Por ahí. No te confieres de tarima. Verdad. Gracias. Tú lo veas toditos nosotros aquí. Toditos nosotros. En cualquier red. Nosotros cogemos 400 likes. 500 likes. 600 likes. Que se yo. Cuantos comentarios. No es como estos tigres. Que tú lo ves que quieren frontear y no cogen ni 5 likes. No tienen mujeres. No chichan. No saben. Están open, eh. No estamos desesperados. No estamos desesperados. Es que están open, eh. Sí, no están. ¿Cuáles son los tigres? 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 La mayoría de los tigres. Sin caretas. Sin caretas. Mira. Hay pila de tigres que a nosotros no nos quieren al lado. Porque con nosotros al lado ellos no van a brillar. Tienen presión, hay presión. Hasta DJ, mira. Ahí hay DJ. Tienen que frenar. Ahí hay artista. ¿DJ? Claro. Ahí hay DJ, mi hermano. Te lo digo de corazón. DJ que suben con uno que tienen nombre por uno. Y ahora a uno no lo mencionan. ¿Cuáles son los tigres? 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 Y Bonete está claro de que nosotros fuimos los primeros. ¿Ustedes hicieron a Bonete? Él está claro. ¿Bonete lo hicieron a ustedes? Oye, oye. No, no, oye. Nosotros hicimos a Bonete. ¿Por qué nosotros lo hicimos? Porque Bonete era ponerse en un piano. Y nosotros montamos. Y Nieto de Rosendo, que antes era Luinci. ¿Me entiendes? Claro. A Nieto de Rosendo no lo mencionan en nada. Y Nieto de Rosendo rompió con Bonete. Y fue la mano derecha de Bonete y todo. Yandegara. El Gapi. El Gapi. J.C. Jalvispa. Eran unos otros. Oye, el movimiento no era más nadie. Ahora tú lo ves con un trod y aquellos son unos tostados. Open para ellos. Es open que está. Háblanos de su última fiesta. ¿Dónde fue? ¿Y cómo le fue? Bueno. Nuestra última fiesta. Monetariamente. Fue hace... ¿Cuántos días? Como... Como tres días. Cinco, seis días. Como así. Bueno. Es como yo te estaba diciendo. Eh... Aquí son pocos libertistas. Que tú lo ves. Que están cantando. Y no pueden decir esas cifras. Porque nosotros no podemos decir eso. Porque no tenemos, como te digo, un control. Tenemos manager. Que tenemos tope. Que no podemos estar mencionando. Exacto. Tanto de las cifras. Pero a nosotros. 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 Nos dieron 35. Ok. Ah, pero ustedes están bien. Claro que estamos bien, mi hermano. Estamos bien. Y dígame. ¿Cuáles eventos tienen pautados programados para estos días? Tienen algunos eventos ya... Bueno, eh... Que el manager nos haya dicho. Tenemos tres. ¿Tres? ¿Fuera de aquí? ¿Fuera de aquí, chef? Claro que fuera de aquí. Ok. En el patio uno puede cantar verdad. Como te digo. En el patio uno puede cantar. Ya sea una obra de caridad, en verdad. Pero en el patio uno se puede cantar dique 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 dique. No puede cantar grande. Dique dique dique. Hay un cumpleaños allí. Estoy ahí. Hay un que se yo que allí. Estoy ahí. Estoy ahí en el parque un micrófono. No tengo que coger. No, yo no se lo quito. No, porque. No, porque. Ellos hay muchos artistas que dicen. Ope, no hubo un plancha. La gente del clan del dinero. ¿Dónde están? Pero. Tú ves a Santiago y tú no vas a quedar atrás. Tú ves. Hay güey. Y tú no vas a quedar atrás para allá. Exacto. Porque ya ahora mismo. Mira, mira, mira. Que yo no estoy hablando mentira. Mira. Tú sabes como dice ahí. Qué es eso ahí. Es una onda ahí. Es una llave. Una H grande. De un 115. Ese es para nosotros moverlo. Ese es para moverlo. Gracias a Dios. El manager está haciendo su trabajo. Porque nosotros también estamos trabajando. Ese carro es gracias a la compañía o. Bueno. Yo te voy a decir a mi mismo. Ahora mismo no hemos firmado ninguna compañía. Pero el manager no está vaciando. Yo estaba quedando. Nosotros. No, que no están sonando. Pero es que nada más quieren sonar en el patio. Nosotros salimos para afuera. ¿Por qué esa máquina? ¿A dónde salió? Y la pinta que nosotros nos tiramos diario. Ah, ¿cuándo cre creí? ¿Ves? No la botellita. Está muy burlado, está muy burlado. No, no. La botellita. Esto es guay decir la verdad. En verdad, nosotros no andamos como su altita. Cantando donde quiera que hay un micrófono. Nosotros no andamos en esa. No, no, no. Ustedes no cantan por picapollos. No, no, no. ¿En qué pasa? Hay otros artistas por el que lo hacen por otro. No, no, no. Tú me ves flaco y de tronco. Sí, eso. Pero ya no andamos en eso. Claro, claro. Tienen que tomar en cuenta que algún artista lo dicen es por humildad. Oye, corrección, corrección, corrección. De humildad venimos nosotros. A mí no hablo de humildad. Que lo que pasa es que quieren sonido para bajar falda. Quieren sonido para bajar falda porque no tienen la percha, no quieren la bacanería, la ropa no les queda bien y quieren cantar para bajar falda. Nosotros no. Nosotros no necesitamos eso. Es ahora. Baja el vídeo. Súbete. Nos fuimos. Es así, manito. Open, open para ellos, eh. Eso es open. Espira de burda en la calle. Es open. Te estoy diciendo. Nosotros venimos aquí y fue a aprender. Bueno. Clan del Cero. Esa mañana estuvimos posteando una foto suya en las redes, la cual tuvo mucha aceptación y muchos comentarios positivos, negativos. Pudimos presenciar las discusiones en los comentarios. Sí. Y nosotros elegimos una de las cuantas preguntas para hacerle... Sí, sí. Con respecto a la... Antes de que tú comiences, yo le quiero pedir disculpas porque es que nosotros tenemos fanáticos que son fiel a uno. Hubieron un par de personas que hicieron un par de comentarios negativos y... Los fanáticos de uno y la fanática. De una vez salieron en defensa de uno y... También se expresaron un poco mal pero son fanáticos de nosotros. Y... Ustedes no... Eso es musical. No va a pasar de ahí. Tranquilo. Y escúsenos que nuestros fanáticos son fiel con uno. Que uno prende la tarde a open. Buen mensaje. Buen mensaje. Claro. En dos horas. En dos horas. En dos horas, manito. Una buena aceptación. Claro. Luis David Sabino pregunta. ¿Cuál ha sido el motivo de que te tiren tanta puya y crítica sobre ti? Sobre ustedes. Bueno, está bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te explico? Yo te voy a aclarar ese punto. Digo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ve a uno a veces chuchado y ellos no saben, ¿me entiendes? La diligencia que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando tú agarras y sales a la disco y, uh, el fronteo, uno en su máquina, frena. ¿Me entiendes? Venga uno en su dalicien, en verdad, bacano, y todo eso llena al público, ¿me entiendes? Porque uno no jodía a nadie tampoco. Ni va a la casa de nadie. Y uno no plavocea que la palabra. Y uno bebe con su cuarto. Entonces, el público se llena, ¿me entiendes? Open, open. ¿Me entiendes? En open. Hoy están open. Alexander Ramírez pregunta. Para ustedes, ¿cuál es su mayor competencia en el género? Nosotros no tenemos competencia. No hay. Cuando yo llegue a donde nosotros hemos llegado, a mí tú me hablas de un plechado. Open para ellos. Oye, aquí nosotros no tenemos competencia porque es que nosotros hemos llegado a donde ellos no van a llegar. No, gente que canta en patio. ¿Tú me entiendes? No, 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 no. No, no, no. No hay competencia. No hay competencia. Ellos, oye, corrección. Hay mucho rapero duro. ¿Tú me entiendes? Ellos hay mucho rapero duro. Pero también tienen que dar mérito a quien se lo merece. Que es lo que yo lo hago. Muchos nuevos talentos también que son duros, pero esos nuevos talentos que frenen donde nosotros. Que le vamos a poner la melcocha. ¿Tú me entiendes? Jason Daniel pregunta. ¿Cuál ha sido la máxima cantidad de dinero que ha gastado el clan en una discoteca? Bueno. Oye. La primera vez que nosotros, que nos contrató nuestro manager. Federico Rubirosa. Sí. Federico Rubirosa. Él quedó tan contento con nosotros cuando nosotros rompimos la Talvia. Que no me recuerdo bien. Rubirosa nos dijo a nosotros. Vámonos para la capital. Para Miche. Vámonos para Miche. Vámonos para Miche. ¿Usted cree que puede romper yo? Vámonos para Miche. Rubirosa nos dio para Miche y se rompió, oye, de tigre. Oye, nosotros, oye, yo no sé cuánto Rubirosa gato. Esto puede ser la verdad. Oye, Rubirosa yo no sé cuánto él gato, pero se fue, se fue yo creo ahí, ahí en esa fiesta. Yo creo que se fue en quinientos. Quinientos de los grandes. Gata mucho dinero al con usted. Sí, claro. Quinientos. Oye, no burdos, yo no hablo, yo no, esto es careta, esto no es burdos. Oye. Yo te estoy comentando lo que hay. Bien, bien. Una pregunta, ¿y por qué tú no, no te llevas a tu hermano para el clan del dinero? Pero, porque tengo entendido que tú y Luis son hermanos. El nieto de Rosendo. No, lo que pasa es que el nieto de Rosendo tiene su vida. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos nuestra vida. Exacto. Él tiene su suerte. ¿Tú me entiendes? Él está haciendo su cosa. Él está haciendo su vida. Tiene su vida hecha, en verdad. Él es el clan, es el clan, en verdad. Él tiene su vida hecha. Aunque tú lo veas juntos. ¿Tú me entiendes? Ustedes son una familia de artistas, porque tengo entendido también que nada va. Es familia tuya, primo. ¿Tú me entiendes? Él salió del nieto de Rosendo. El primer tema de Jarabó fue con el nieto y el nieto salió de lo que está aquí. Ellos no tienen mucha conexión. Mucha conexión. ¿Tú me entiendes? Pero humildad, open, unplechada para todo. Esa clave nos permite más poco a nosotros. Ustedes hicieron a Navajo. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Nosotros salimos de un rapero que se llama Ruchi, Rubensito. Los Casas Fantasma. Los... De Family Fantasma. De Family Fantasma. Exacto. Exacto. Oye, donde estaba Ruchi, JC, Don Zaira. Nosotros salimos de esa gente. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Claro. Yoltán en la Fiera pregunta. ¿Qué tiene que mejorar el movimiento urbano en Quisqueiro? La DEMA. La DEMA. Oye, unplechado open para tu oído. Y perdone, porque contestamos tú juntos. Mucha demagogia. Mucha DEMA. Reunión. Oye, fue un imán. Esa palabra, esa vaina fue un imán que tú tiraste. Por ese carro hay problemas. Se ha habido tatiro. Claro. A Manuelito me lo querían matar. Sí. Me lo querían matar por ese carro. Claro. ¿Qué te puedo decir? Mientras no mejoremos la DEMA, yo te tiro. No vas a progresar. No vas a progresar. La DEMA, es la DEMA. Y no te lleves, que aquí viene mucho diciendo un ejemplo. Es que no, que cuando yo suba no te apures. Que el que suba de aquí no va a mirar más nunca para acá. No te lleves de eso. Es difícil. Es nunca en la vida. No vas a grabar con nadie, mi loco. Vas a tener que pagarle un 10 mil, un 7 mil. La DEMA, el corazón sucio. Un tro de DEMA y un tro de gente por ahí. Claro, claro. Open, open para ellos. Open. Christian Navarro Soriano pregunta. El del dinero. ¿Es cierto que el carro lo compraste con una fiesta que hiciste en Santiago? Mira, para que tú estás viendo. Mira que están activos. Mira, oye, para que tú veas que nos siguen. Están activos. Eso es para que tú veas que nos siguen. Oye, oye, como es el chamaquito, ¿cómo se llama él? Christian? Christian Navarro Soriano. Oye, ese está. Oye, Christian. Sígueme. Sígueme en Integra. Entre el dinero 5. Oye, sígueme ahí. Porque el chamaquito está atrás de nosotros. Él nos dando seguimiento. Esto es bacanísimo. Un fanático fiel de eso. Él y Francisco Santana pregunta. Händel, ¿eso de cantar viene de familia o de dónde te sube? Es como te digo, eso viene de familia, mi hermano. Ruchi, Rubencito, Don Zaira, el nieto de Rosendo, a Mauri, ¿me entiendes? Y todito venimos de una familia de sangre. Eso es altita, mi hermano. Bien, bien. Con eso que se rompe. Hermano, esto es sin careta. Claro. Ustedes saben parte de venir, ¿verdad? Claro, hermanito. Yo quisiera que ustedes me dieran por lo menos un top 5 de los raperos que ustedes consideran es mejor aquí en el municipio. ¿Mejor? Aparte de ustedes. No, no, no. Yo lo que pasa. ¿Cinco artistas? Cinco artistas, la verdad. Aquí del municipio, que ustedes de Jambón nos curaron en qué la hacen. ¿Cuajodulo en medio, cuajodulo? Yo te tengo a ti, de verdad, de verdad, artistas que tienen mi respeto. Que ellos... Tú lo ves a ellos como que ellos no llevan demás, ¿tú me entiendes? Porque ellos me revelaban y yo se la doy. Exacto, bien. El Nieto de Roseno. Sí. El Dinámico. Sí. El Pequeño Gigante. Nueva de la Nueva. ¿Eh? De la Nueva. Sí, porque yo te voy a decir la verdad. Lo único raperos que controlábamos, la Nueva Era y la Vieja, somos nosotros. Estamos todo el tiempo activos. Oye, no hay más nadie. Aunque usted no va a decir que hay un dembow por asuntos y que va a sonar. No, no hay más nadie. Nosotros somos la vieja y la Nueva. Van tres. Sigue, continúa mi hermano. ¿Tú me entiendes? Harvey y Pa, que tenemos una canción durísima, él y yo, que se llama La Nueve. Claro. Esa canción rompió mi hermano. Con esa canción fue que nuestro manager lo cayó atrás. Claro. En el Dinero o el Clan del Dinero, porque ya como son un grupo en todo, una familia. Sí, pero es lo mismo todo, tranquilo. Es lo mismo todo. Eh, para ustedes, ¿cuál es el mejor productor de Quiqueño actualmente? ¿Productor? ¿Productor de Quiqueño? DJ, productor. Hasta el momento. Actualmente. Cuando cada quien tenemos nuestra manera distinta de... Sin careta, un solo. No, un solo. El mejor. Bueno, pero esa la puedo responder yo, ¿no verdad? Claro. Bueno, eh... Pon es Purina. Los próximos. Y Pon. Y Pon. DJ Pon es... Me ha demostrado pureza porque él nunca se ha alejado. Eh, tú dices que Pon es el mejor. Por ahora aquí mismo, aquí mismo, aquí, ahora mismo. Actualmente. Claro. Y si yo te pidiera que me diera tres, ¿tú crees que estarías en capacidad para responder? Tres, tres... ¿De aquí? Sí, de aquí. Es que aquí nos llegan a tres. ¿No llegan a tres? No. Pero ahí tenemos una vieja, una vieja buena. ¿Cuál vieja? Tenemos ahí un Bonin. Es que oye, lo que pasa. Mientras estos DJs tengan haciéndole canciones a gente muerta, no van para ningún lado. No. Porque como tú vas a invertir en un artista una noche entera, de las siete de la noche, hasta las doce, cantando una canción, y el artista no te coge ni dos likes, ni un like. ¿Para dónde tú vas, DJ? ¿Para dónde va el DJ? ¿Para dónde va el DJ? ¿Por qué DJ Pon subió? ¿Por qué Farrell subió? ¿Por qué Farrell subió? Fue por este que está aquí. Fue por el clan del dinero, hermanito. Fue por el clan del dinero. El clan del dinero. Porque tú ves ahora mismo el clan del dinero. Nosotros cogemos pila de ahí, pila de vaina, pila de mujeres, pila de todo. Es que el DJ no se puede atacar con un artista y que le guste esa artista. ¡No! Es que no. El DJ tiene que vender. Porque es un artista que venda, que jale, que arrastre más. Porque si tú no arrastras más, tú no vas para ningún lado, DJ, manito, entiende eso. Toma bebé, toma bebé. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que pasa. DJ, entiende eso. Oye, consejo. No invierta tu tiempo, tu tiempo en una gente que nada más tenga un chin de talento. Real. Invierta tu tiempo en una gente que tenga un poquito de talento y que arrastre masa. No me hable de eso. Ninguno son DJ Farel y DJ Pong. Es por nosotros y ellos lo saben. Esto no es sin tema. Esto ellos lo saben que es así. El corazón. ¿Me entiendes? Porque donde DJ Farel no iba nadie a grabar. Cuando llegó Ander Dinero, de una vez, ¿quién fue? Fue Harvey Pa. Fue fulanito. Y él lo sabe que es así. ¿Me entiendes? Fue feo, fue pa'l gente. Y eso es así. Como que si feo. Upla, chao. Open pa' años. Y eso es lo que está pasando. Ustedes fueron los responsables de que DJ Farel coma de la música, al principio. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Cuando... Farel Joe, cuando yo quería surgir de nuevo. Tú sabes que yo soy vieja escuela. Yo quería subir de nuevo. El Gapi me dijo a mí. Dinero. Vamos a llegar Ander Farel a un chapaquito que está bregando duro. Y yo, bueno, vamos frenar. Ya el chapaquito está bregando. El tigre tiene talento. Porque yo no se lo voy a quitar. ¿Me entiendes? Pero él sabe que nosotros le abrimos puertas. ¿Por qué le abrimos puertas? Porque la canción de nosotros suena en todos lados. Y las canciones de él, la pita de él dicen DJ Farel. Eso es lo que pasa. En las redes vemos que hay una batalla. Como... Se ve así. Eso lo veo de mi punto de vista. Una batalla como entre Farel y Bonete. Para ti, para ti. ¿Cuál de los dos ahora mismo es el mejor o...? Te digo la verdad. Es como yo te digo. Yo no te puedo ir si de Bonete. Yo no he trabajado con Bonete. ¿Hace cuántos años, Jan? Uh... Hace como del 2000, 2002. No he trabajado con Bonete. Sí. Ha trabajado con Farel y me ha resultado con Farel. Ha trabajado con Pong y me ha resultado con Pong. Sí. Pero con Bonete no te puedo decir. Porque con Bonete no hemos hecho nada. Yo te voy a decir una verdad. Excusame. Ya, ya. Bonete es bueno. Pero tiene algo mal. Que él... Es como tú dices de él. Él se frustra con los artistas. Eso no es así. Eso no es así. El que es DJ tiene que fluir con todos los artistas. Y ver... Y hacerle su mejor... Su trabajo bien a todo el mundo. Exacto. Eso es lo que pasa. Exacto. Háblame de los colores. ¿Tú crees que eso es lo que le falta, Bonete? Actualizarse. Venía aquí. Salía de allá atrás. Y venía aquí adelante a la actualidad. Él tiene que coger altitas que arrastren masa. Porque el chamaquito puede ser duro tirando pita con sus piedras y toda la vaina. Está todo un plachado open para él. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pero si tú estás con una altita. Que no arrastra masa. Que nada más. Que se fuma un blon. Aquí todo el mundo fuma. Aquí todo el mundo bacanísimo. ¿Qué es lo que dice un blon? Que no me hable de eso. Y es que se tripea. Pero ¿cuántas mujeres tú te das? ¿Cuántas mujeres tú coges? ¿Qué es lo que tú haces? Dime. ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Si te invitas por una fiesta a las 12 de la noche. ¿En qué te vas en caballo? Dime. ¿En qué es lo que? ¿En una J? ¿En un cotrito? ¿En qué te vas? ¿A dónde es el DJ? ¿En un cotrito? ¿En un caballo? ¿Atrás con un piano? ¡Abusador! ¡Mira coño! ¡Un plachado coño! El que no lo acuesta. ¿Tú estás loco? ¡Ah! ¡Oye! 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 Pero que pun... ¡Pon es hábil! Pon no es hábil. Que tipo viola? Pon viola diablos. El potencial. El gran de dinero. El del dinero. A más gente, ¡que tus otros tígres que yo tengo! Que hacía PON. Cada vez que yo iba a hacer una puta, Pon hacía así un vivo. Pon, 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 Pon! Y mira quién es PON. Una betita. ¡Una bestia! a mí tú vas a decir una vez ya qué pasa mi hermano yo te estoy diciendo la verdad open 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 bueno ahora yo quisiera que tú ustedes me dieran un top 4 durante que ustedes consideran que son no pésimos porque ya sea una falta de respeto pero que tengan un rapeo cuadrado y como que no llenen como carta malo artista canta malo yo te voy a decir la verdad sin caretas pero no tenemos el más bien de nosotros rubirosa no tiene parado con eso pero yo te puedo decir no sé si la pregunta coño loco está dura la pregunta no me entiendes esto es sin caretas cuatro rapeas malos que tú consideres que están ensuciando el movimiento aquí en no hay nada tú lo sabes tú sabes que tú no cogerlo verdad entonces tienes que cogerlo suave brother fluyan fluyan mira yo te puedo decir la verdad coño loco yo no puedo decir estamos 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 vamos a ir para allá porque yo te voy a decir la verdad ella hay muchos raperos que aquí no hay raperos aquí no hay raperos aquí los raperos duro yo te lo dije cuáles eran tú dices lo más lo feo lo que no lo que lo que lo rapean y quiénes son muy raperos entonces si no hay raperos se te hace difícil responderme la pregunta faltan tres mientras no hay que ser nuestro tren sin careta sin careta bueno loco con un pachito que lo que tú creas el rubro le está cagado el rubro le está cagado está cagado un prechado el cocodrilo la maco el cocodrilo siguen la sauna y el caño por ahí nadando cuando estamos en esa vaina que siguen el uno ya llaman tres no pero tú sabes que te puso a sonar con el primer tema que tú grabaste conmigo el nieto pero tú sabes que tú no rapeas tú no eres artista no, tú eres mío pero tú rapeas malo en verdad eres chocha y un tal moño de colores no hombre ese no está de nada les queremos agradecer por el tiempo que ustedes tomaron para dedicarlo a nosotros un placer un placer un placer tienen un estudio aquí para grabación en caso de que quieran grabar un tema lo que sea hendel tú como cabeza del grupo hendel dinero tú como cabeza del grupo crees que estás dispuesto a que si yo te pongo un instrumental tú me puedes rapear algo ahí ya como de costumbre oh mi hermano claro nosotros somos proyectos no nos van a hacer que las malas nos fuimos nos fuimos vamos a darle vamos a darle no 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 aquí todo el mundo tiene su careta yo con la mía puerta